Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Acá Adrián Ardeli nuevamente con ustedes. Comenzamos con una nueva sección de videos. Primero que nada, quiero agradecer porque se sumaron realmente muchísimas personas a Bullfinanzas en este último lanzamiento que terminó el domingo. Próxima apertura de cursos será aproximadamente en junio, mediados de junio. Así que estén muy, pero muy atentos. Van a ser todos muy, pero muy bienvenidos. Y mientras tanto, pueden suscribirse a este canal, seguirnos en Instagram para mantenerse al tanto de todo. Porque cotidianamente vamos cargando nueva información para todos ustedes. En esta ocasión es para presentarles un poco una nueva modalidad y nuevos videos que vamos a hacer en Bullfinanzas. Actualmente venimos haciendo sobre todo videos de trading específicamente, pero en el mercado americano. Pero sobre todo lo que vamos a empezar a hacer ahora, vamos a dividir un poco el canal también. Y no vamos a hacer solamente trading, sino que vamos a hablar también de cripto y de finanzas personales. Hoy vamos a hablar un poquito de cripto y contarles un poco de qué va a ser este proyecto. La idea es darles toda la información para que puedan ingresar al mercado cripto, blockchain, NFT, de la mejor manera. Hay demasiadas estafas dando vuelta. Y lo que buscamos es educar a la persona que está detrás, que nos sigue, para que no caigan estas estafas y además también para que pueda generar algún ingreso extra. Estoy seguro de que la gran mayoría de las personas que caen en estas trampas y demás es por falta de información. Con lo cual vamos a poner toda nuestra parte para ayudarlos a que puedan meterse en este gran mundo de las criptomonedas, que yo particularmente estoy metido ya hace varios años, pero no hablo demasiado de ello. Y es por eso también que dentro de muy poco vamos a crear una comunidad exclusiva de criptomonedas, blockchain, NFT y todo lo relacionado al mundo de las criptos. Hay que estar consciente de que en las épocas en las que estamos corriendo, con el tema de las guerras y demás, se está hablando mucho de la adopción masiva de las criptos como medio de pago por los bloqueos que hay en distintos países. Y creo que viene muy bien para toda la comunidad de Bullfinanzas empezar a hablar un poco más sobre este tema. Con lo cual te quiero invitar a que te suscribas porque todas las semanas vamos a estar compartiendo datos de interés, haciendo análisis de cripto también, que es muy importante entender cómo se mueven las criptos, porque muchas veces por los datos macroeconómicos hay algún repunte, sube, la gente se desespera para comprar y no es momento para comprar. Entonces bueno, la idea es enseñarles de la forma correcta cómo lo tienen que hacer. Bien, así que bueno, una vez por semana como mínimo vamos a tener un video de cripto en este canal y en nuestro Instagram vamos a estar compartiendo todos los días información sobre las mismas. Y te repito, estate muy atento porque se viene una nueva comunidad de cripto, además de lo que tenemos en Bullfinanzas. Nos vemos en la próxima.